Jugar videojuegos es divertido, lo hacemos en todos lados, en la casa, en la calle, en la oficina y lo hacemos prácticamente con cualquier aparato, ya sea una consola, una pc, un celular, vaya hasta en un reloj, claro que cada aparato tiene sus características y sus limitantes. Pero, ¿y si pudiéramos jugar videojuegos muy exigentes en cualquier lado y cualquier aparato sería genial, no? Bueno, esa es la idea de jugar por streaming y no es algo nuevo, de hecho ya tiene sus años. Aunque últimamente escuchamos hablar de Playstation Now como plataforma ya existente y de otras por venir como Xcloud de Microsoft y Project Stream de Google, ya nos olvidamos de nombres como Online y Gaikai, o tal vez nunca los escuchamos. Todo esto suena muy maravilloso y como el futuro de los videojuegos, pero la verdad es que fuera de los países más avanzados, el resto del mundo no está preparado. Para hacernos una idea de cómo es que funciona, primero veamos servicios de streaming de video como Netflix o YouTube. Estos servicios para reproducir video lo que hacen es que primero descargan una pequeña parte del video y la reproducen. Mientras se reproduce ya se está descargando otra parte y así de manera sucesiva. Lo mismo pasa en las transmisiones que, entre comillas, son en vivo y en tiempo real. Como verán, nada es en tiempo real. Ahora, para seguir entendiendo, cuando tú juegas cualquier juego en línea, en tiempo real estás mandando y recibiendo comandos mientras tu dispositivo se encarga de reproducir el juego. Y aún así nos enfrentamos al lag, que en ocasiones es por tu propia conexión y otras por la conexión de los otros jugadores. Ahora, ¿se imaginan tener que mandar video en tiempo 100% real, encima mandar y recibir comandos con una sincronización perfecta? Es por eso que estos servicios suelen pedir conexiones muy potentes para funcionar, conexiones que aún no son el estándar en muchos países. Y ese es el mayor reto para las compañías que quieren brindar este servicio. Mientras no logren hacer funcionar los juegos en streaming con una conexión modesta o el estándar de conexiones a nivel mundial crezca, el futuro, donde jugar en servicios de streaming es lo normal, parece bastante distante. El mercado del hardware difícilmente desaparecerá pronto. Si tienes una conexión a internet muy potente, tienes más opciones a considerar. Hasta la próxima. Bye.